Hay que ser venezolano Para cosechar mañana identidad nacional Orgulloso, gentilicio y una patria para amar Hermano venezolano, amante de la nación Severemos en este suelo la semilla del folclor Para cosechar mañana identidad nacional Orgulloso, gentilicio y una patria para amar Yo no comprendo señores como vive en esta tierra Quien no conozca la letra del himno de Venezuela Quien no quiera nuestro escudo, quien no quiera la bandera Quien no cante alegremente el coro cual mayanera Hermano venezolano, amante de la nación Severemos en este suelo la semilla del folclor Para cosechar mañana identidad nacional Orgulloso, gentilicio y una patria para amar Hermano venezolano, amante de la nación Severemos en este suelo la semilla del folclor Para cosechar mañana identidad nacional Orgulloso, gentilicio y una patria para amar Por mi patria doy la vida con gusto y con gran honor Porque ella es lo más sagrado que nos dio el libertador Venezuela yo te quiero, te defiendo hasta morir Y quien no quiera la patria no tiene por qué vivir Hermano venezolano, amante de la nación Severemos en este suelo la semilla del folclor Para cosechar mañana identidad nacional Orgulloso, gentilicio y una patria para amar Hermano venezolano, amante de la nación Severemos en este suelo la semilla del folclor Para cosechar mañana identidad nacional Orgulloso, gentilicio y una patria para amar